...política, no es estrictamente lingüística. Cómo responder al Estado-Nación se ha convertido en una especie de modelo al que se quiere imitar. Y entonces, los Estados-Nación lo que crean son fronteras artificiales. Existe una comunidad andina, en efecto, pero claro que está repartida en diversos países, pero que esa comunidad existe. En España pasa lo mismo. Existe una comunidad euskaldú, es decir, que habla vasco, y está repartida entre el Estado español y el Estado francés. De manera que es una comunidad dividida entre dos Estados, pero es una comunidad cultural que tiene una tradición cultural y tiene unos fundamentos culturales que son homogéneos y que no están divididos en fronteras. Entonces, claro, hay que acudir a otro tipo de modelo. ¿Entiendes? Bueno, aquí podríamos... Esto es una de política, ya. Pero yo me refería un poco más a un aspecto académico. En cuanto a su exposición, en líneas generales, nos dejamos un poco más para invitar al público qué nos lleva a exponer. Bien, la idea fundamental la daré al principio de mi charla, pero la idea más general en la que se va a basar mi intervención es la siguiente. El ser humano tiene una serie de capacidades cognitivas, un comportamiento cognitivo que es de nuestra especie. Bien, y esa capacidad cognitiva, ese comportamiento cognitivo explícito y único y específico de nuestra especie lo tenemos todos los seres humanos, independientemente de la lengua que hablemos. Bien, entonces lo que voy a tratar es lo siguiente. Muchas veces se dice que hay lenguas que tienen desarrollada la subordinación y otras que no la tienen tan desarrollada, que la tienen menos desarrollada. Y también esto se junta con el hecho de que las lenguas habladas tienen menos desarrollados ciertos mecanismos, por ejemplo, de subordinación, de relación compleja, y las lenguas escritas lo tienen mucho más desarrollados. Pues yo voy a ir contra esta visión, que me parece enocéntrica y además totalmente falsa, diciendo que lo que hay detrás de la subordinación son una serie de operaciones cognitivas mentales, universales, que la tiene todo ser humano. Entonces, lo que diferencia en la lengua es en la forma de expresar esas operaciones mentales, que son distintas de una lengua a otra. Y esto, evidentemente, indica que el ser humano tiene una gran capacidad de expresar una serie de conceptos universales de manera distinta, haciendo énfasis en puntos distintos, aplicándose en localizaciones distintas. Entonces voy a mostrar cómo todas las lenguas tienen desarrollados procesos de subordinación ni de oración compleja absolutamente todas, aunque superficialmente podamos ver que en algunas parece que no hay. Desde el punto de vista informal y lingüístico parece que no hay subordinación. Pero yo voy a intentar demostrar lo contrario. Una palabra final es invitando al público a que asistan al Congreso Internacional. Bueno, vamos a ver. Me parece muy interesante, sobre todo lo que he mencionado antes, este Congreso. En este Congreso, el quechua, concretamente, está presente en todas las comunicaciones en las que yo he asistido. Está el quechua presente, incluso el quechua y otras lenguas de Perú son protagonistas. Y esto es muy importante por lo que he dicho antes. No se trata solo de cuestiones aplicadas, no se trata solo de cuestiones aplicadas, concretas, sino que también, esto tiene una importancia teórica enorme, porque nos va a ayudar a replantear los determinados conceptos lingüísticos que se dan por sabidos y que se dan por rectos y que no son adecuados para describir estas lenguas. Entonces, hay que tomar conciencia de esto. Y, de hecho, una de las intervenciones que ya se han producido han ido justamente en esta línea, quizás un poco más general, pero sin ir a detalles, pero bueno, yo voy a intentar ir a detalles. Entonces, yo creo que es interesante. Y ya, desde el punto de vista, esto del Congreso, y desde el punto de vista de mi intervención, también he de decir que está basada en mi último libro, y de modo que es una forma de, bueno, de dar a conocer al público, en este caso, no a través de la lectura del libro, sino directamente del autor, lo cual me parece mucho más interesante que leer un libro, evidentemente, pues, a algunas pinceladas de este libro que ha funcionado en mi intervención. Muchas gracias, profesor. Y agradecemos a nuestro doctor. Muchas gracias.